Bueno, primero que todo, buenos días, gracias por la oportunidad que me da México y por la oportunidad que tengo en pelear contra un icono del museo que me está afilado no solo en México, sino a nivel mundial. Mi esperanza es poder ganar y este es mi objetivo. Gracias. Buenos días a todos. Déjenme decirles que ya los extrañaba verlos todos juntos en el medio deportivo. Saludo con mucho gusto a todos aquí en la mesa. La verdad que, déjenme decirles que estoy muy contenta por el regreso, por esta nueva oportunidad que se presenta. Créanme que ha sido una decisión muy, muy difícil el volver a pelear, ya que, pues, como todos saben, ya dos niñas, tengo un trabajo bastante, bastante pesado. Creo que por aquí mi compañero diputado también lo sabe. De hecho, él ha de tener mucho, mucho más trabajo porque tiene un cargo más importante. Así que, contenta de regresar porque necesitaba estar arriba del río de nuevo. Le damos la bienvenida a Ana María Lozano. La verdad que sabemos que es una peladora bastante fuerte, bastante agarrida. Pero, sin embargo, hoy tenemos siempre todo, todo en el deporte es arriesgarse. Me preguntan que cómo me siento para un regreso. Todo se va a decidir arriba del río. Estar arriba del río ya es lo que me va a decir que si voy a sentirme bien o no. Una cosa es el entrenamiento, otra cosa es la pelea. Todo indica que vamos a estar bien. Pero, sin embargo, el estar arriba y ya peleando es lo que nos va a indicar que va a pasar. Finalmente, agradecer aquí a Cuauhtitlán Iscale, al gobierno del municipio, por esta oportunidad. Vamos a dar lo mejor de nosotros, una gran pelea. Y, pues, agradecer a Mauricio también por este espacio. Vamos más arriba también todavía, vamos pensando más arriba, pero paso por paso, todo su tiempo. Aquí también mi entrenador, Miguel Reyes. Miguel Reyes, Raúl Robles, que han estado conmigo en mi preparación. Y, pues, siempre han visto ese trabajo que hemos tenido abajo del río y arriba del río. Mi esposo, Mario Mendoza, ¿qué dijo? Ya se me olvidó. Ha sido una parte muy, muy importante en mi carrera como deportista y como boxeadora. Porque él es mamá ahorita, cuando yo me vengo a trabajar. Él es mamá y papá. Así es que, la verdad que he sido parte de mi equipo. Y, pues, vamos a dar lo mejor de nosotros. Y, pues, ¿qué más? Listo todo. Muy bien.